¿Un robo en el banco Reste? Bueno, ahí la seguridad falló Sí, no tanta inseguridad hay que no pueden ni defender un banco Hola, ¿qué tal? Que estén en atención ¿Ustedes no miran un billete de 50 pesos? Tiene una cifra muy parecida a los billetes pagados del banco ¿Y cómo es lo que le interesa el banco? El robo del banco Es de la escuela que fue detenida Nos dedican a los niños que han visto billetes Acá lo podemos enterrar Luego nos volveremos a buscar segundo plan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!